El defensor del pueblo, Didier Rodríguez, se reunió en las últimas horas con la familia de Daniel Sánchez Tamayo, un agricultor de Puerto Wilches solicitado por la Interpol con circular roja. Estuve en el municipio de Puerto Wilches, allí nos reunimos con los familiares del señor Daniel Sánchez, el cual se encuentra retenido en la estación de policía de este municipio. Lo anterior derivado de una presunta orden de captura de una circular de Interpol. Sobre esa base, la fiscalía, las autoridades competentes se encuentran adelantando el procedimiento y los protocolos que se adelantan en este tipo de casos para verificar la identidad del señor. El funcionario constató las condiciones en que se encuentra Sánchez Tamayo privado de la libertad en una estación de policía. La familia y el señor Daniel le han manifestado a la defensoría del pueblo que se trata de una confusión, de un homónimo, y sobre esa base, pues, la defensoría le ha explicado al señor el procedimiento que está adelantando en la actualidad la fiscalía, la cual cuenta con un término de cinco días hábiles que se vencen el próximo lunes, y sobre esa base se le debe definir la situación jurídica a esta persona. Si de aquí al día lunes no se logra determinar o corroborar la identidad del señor, pues debe ser puesto en libertad, o de igual manera, si se logra corroborar que en efecto se trata de un homónimo, pues en esa misma medida también se le debe otorgar la libertad inmediata a este ciudadano. El próximo lunes se define si Daniel Sánchez Tamayo es extraditado al país que lo solicita. Su familia, entre tanto, insiste en que se trata de un homónimo, que Sánchez Tamayo es inocente.